Cómo usar una canción o nota de voz como tono de llamada en el iPhone. Primero descarga la app GarageBard en tu iPhone y ábrela. Elige grabadora de audio y pulsa en voz. Pulsa en configuración y haz clic en tempo para ajustarlo al mínimo. Prepara lo que quieras decir o reproduce una canción en otro dispositivo, como un altavoz, para grabarla. Una vez grabada, vea mis canciones y exportala como tono. ¡Suscríbete al canal!